Crea y verás la gloria de Dios Habrá amos o su confianza en Dios Y le hizo Padre de muchas naciones Porque creyó, también dio la gloria de Dios Crea y verás la gloria de Dios Crea y verás su poder sobre ti Crea y verás la gloria de Dios Crea y verás la gloria del Señor Él abrió las aguas del Mar Rojo Y a su pueblo la victoria dio Sus ojos vieron aún más maravillas Marchaba con ellos la gloria del Señor Crea y verás la gloria de Dios Crea y verás su poder sobre ti Crea y verás la gloria de Dios Crea y verás la gloria del Señor María dijo sí a la llamada Crea y verás la gloria del Señor Crea y verás la gloria de Dios Crea y verás la gloria de Dios Crea y verás su poder sobre ti Crea y verás la gloria del Señor 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 Crea y verás la gloria del Señor